Vamos a buscar tesoros Si, vamos a buscar tesoros Hey, muy buenas a todos chicos Y bienvenidos a un nuevo video de Zelda Braids of the Wild Donde simplemente os voy a explicar Para aquellos que no lo sepan Que los perritos que nos encontramos por todo el mapa de Hirle Nos ayudan a encontrar tesoros Si chicos, si les hacemos un poco de caso y les damos de comer Nos van a indicar donde hay un tesoro escondido Y algunos de ellos nos dan rupias bastante importantes y considerables Si queremos ganar dinero Así que vamos a ello Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos al perrito en cuestión Y hacernos amigos de él ¿Cómo? Pues más o menos como con los caballos Cuando nos intentamos domar Tenemos que conseguir que nos salgan ese aura como rosita Ahí en la cabeza del perrito Y así va a conseguir que sea amigo nuestro Ese es el primer paso que necesitamos hacer Perdón, así que simplemente tenemos que acercarnos ¿Vale? Y el perrito ya nos reconocerá como ¿Quieres ser amigo pío? O algo así Y le diré, sí, sí, quiero ser amigo tuyo Ahí está, veis que ya han salido esas burbujitas Y ahora lo que hace es que el perro si nos movemos nos va siguiendo ¿Vale? Y segundo y último paso Que es que tampoco es demasiado complicado Le tenemos que dar o tres piezas de carne O tres piezas de frutas ¿Vale? Y eso hará que el perro nos guíe hasta cierto tesoro ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar un tesoro o no? ¿Sí? ¿Me ayudas? A ver, que tienes que buscar un tesoro No volverte loco ¿Ya? Te has comido el pelo propio ¿Cómo te sientas? ¡Hala! Para ti Come Sí, se pone contento Por lo menos se pone contento Miradlo chicos Ahí se mueve el solito Y nos lleva A algún sitio A ver Pues mirad Nos ha traído hasta aquí Y aquí es donde está el tesoro Y como está enterrado Lo que tenemos que hacer es coger el imán ¿Vale? Así que vamos a cogerlo Y tendremos que sacarlo Así para arriba Ahí está Y ahí tenemos el tesoro Que a ver que nos encontramos Pues una rupia dorada Toma ya 300 rupias Nada más y nada menos Toma ya Hasta les ha puesto súper contentos Chicos ¡Qué bien! Pues así es como se consigue Que un perro De que están repartidos Por todo el mapa de Hyrule Nos encuentre algún tesoro Y ya habéis visto Que podemos encontrar Hasta rupias doradas Que nos dan 300 rupias Que más y menos O sea que ha sido Todo un éxito Esta primera prueba De la búsqueda De tesoros con perro Así que espero que vosotros Podéis disfrutar de este truquito Y que os haya gustado Y para ello le dais un like Comentáis todo lo que queráis Os suscribís al canal Si os apetece Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!